Bienvenidos Porque seguimos en el ambiente sonidero Porque hemos estado en los mejores momentos de tu vida Innovando el concepto en audio e iluminación Digital Sound Tomamos el control y sentirás las descargas auditivas que moverán tu cuerpo Digital Sound El mejor sonido e iluminación profesional El mejor ambiente Digital Sound Reinventando el concepto de máquinas de sonido en Tampico, Tamaulipas, México Contacto WhatsApp 833-234-0022 Página web Sonidosyeventos.com Bienvenidos Digital Sound Bienvenidos